Ahí me había descendido por la escalera, ahí no he podido filmar porque tenía que utilizar dos manos y por acá ya hay otra bajada que ahora sí está más complicada por lo que ha llovido bastante más complicada Firmar creo que el testamento Acá ya vamos a empezar a bajar, no estoy seguro si va a poder filmarlo, voy a intentarlo Gracias por ver el video